¡MÚSICA! Nuevo vlog, mi vida en Dubai. El grano del vídeo anterior, siga aquí. ¿Por qué? Porque tuve la gente la idea de tocármelo y siempre es mal tocarse los granos. No os los toquéis nunca. Pero es muy tentador, lo sé. Yo he caído en la tentación. Un desastre. Me encanta esto, que me lo compré en una tienda que se llama Mumusun. Tiene cosas así como súper cute. Y lo utilizo muchísimo porque de esta forma las tengo como súper recogidas. Esa es la primera vez en mi vida que no pierdo horquillas porque vienen en este sistema, ¿sabéis? O sea, las tengo como súper recogidas y cuando termino de usarlas las vuelvo a guardar. O sea, estoy como súper ordenada con este tema. Muy raro a mí. Pero es como que no las pierdo ya. Cute. Bueno, hoy voy a ir muy cómoda porque tengo cita en el fisio y siempre me pide que vaya cómoda para hacer posibles ejercicios que tengamos que hacer. Porque también me enseñó algunas cosas de cara a preparación, al parto y todo esto. Así que voy muy cómoda. Pero me voy a poner una camiseta por encima. Estos son unos leggings de Oisho y este es un top de no sé dónde. Bueno, en el caso. Quiero aprovechar esta mañana para enseñaros algunos de mis productos favoritos de cara a cuidado corporal. Uno de ellos es Bronzing Radiant Self Tanning Cream de Freshly Cosmetics. Me encanta esta crema porque tengo que reconocer que desde que volví de Europa prácticamente no he estado en el sol porque hace demasiado calor y la única forma de mantener mi color es con esta crema. La utilizo prácticamente todos los días y me ayuda muchísimo a mantener un bronceado súper natural. Me encanta porque no deja manchas, no tiene un tono anaranjado y además hidrata muchísimo la piel y se absorbe súper rápido. Lo cual es súper importante de cara a prepararme cada día. Así que me lo aplico por todo el cuerpo. Y así es como estoy manteniendo el color, chicos. Súper importante en estos días de verano porque enseñamos muchísimo la piel y como os digo también me gusta mucho porque me ayuda a mantener la piel hidratada que me parece fundamental también. Y ya para terminar, otro de mis productos favoritos de Freshly Cosmetics es Golden Radiance Body Oil, que sabéis que consumo botella tras botella tras botella en esta casa porque me encanta, me lo pongo por todo el cuerpo. Y me gusta porque tiene 12 aceites vegetales, es 100% natural, nutre, hidrata, trata estrías, lo podéis usar también para tratamiento de cicatrices, se absorbe súper rápido y es hiper hidratante. O sea, mirad cómo queda la piel después de aplicarlo, es una maravilla. Y es que siempre me preguntáis cómo se te ve la piel tan bonita en las fotos, o sea, es por esto, ¿vale? Además, uno de los aceites que tiene y que a mí me gusta muchísimo personalmente es el de rosa mosqueta, que es maravilloso ese aceite. Y como os digo, pues una de las cualidades que tiene es que se absorbe muy rápido con lo cual te lo puedes poner por la mañana antes de salir de casa y puedes salir tal cual. Yo me lo aplico cada día por todo el cuerpo y de esta forma siempre estoy hidratada. Y por cierto, sé que muchos me veis desde muchas partes del mundo y Fresley ha comenzado a enviar a nuevos destinos, a nuevos países como Estados Unidos, Suiza, Alemania. Así que probablemente podréis recibir vuestros productos de Fresley allá donde residáis. Y si os gustan los productos de Fresley Cosmetics o queréis probarlos, os dejo un descuento del 25% con el código ALEXANDRA25. Os lo dejo aquí. Espero que lo disfrutéis muchísimo. Es válido para toda la web, para cualquier producto de la web. Así que ya me contaréis qué tal. Bueno, pues hemos dejado la casa y se han quedado los chicos de fumigación porque es verdad que aquí no hay muchos insectos. O sea, yo no he visto grandes bichos grimosos, vale, gracias a Dios. Pero hay un tema que es que hay hormiguitas que en el momento en el que se queda una miga al suelo van todas como, no sé, hay un código de comunicación que tienen y es increíble. O sea, en cuestión de minutos aparecen mil hormigas. Entonces no podemos vivir así. Con lo cual estamos haciendo como un sistema de fumigación. Pero tengo que estar seis horas fuera de casa. Bueno, estas dos primeras horas va a ser fácil estar fuera. Pero después a ver qué pasa. Llega un momento en el que me tengo que como recostar o tumbar. Voy a ver cómo gestionamos esto. Y hoy por cierto, Dubai está bastante gris. Se lleva dos días así. Y creo que es de los pocos días que no hemos visto el sol aquí. Está por ahí, pero está oculto entre las nubes. No pasa nada. Hoy podría ser Cintia perfectamente para este look. Cintia perfectamente para este look. Estoy comprando esta bolsa de Moschino que he encontrado en Farfetch, me parece total para el bebé, es una bolsa de changing bag, la quiero utilizar fundamentalmente para dos cosas, para viajar con el bebé y luego también para el hospital, la tienen también en gris que mola mucho y la tienen también en azul marino que también me gusta bastante, no sé qué hacer, la verdad, pero creo que el negro siempre suele ser una opción que va con todo, sabéis, o sea, como que nos va a combinar con cualquier cosa y es como muy guay. Pues está el tiempo hoy, o sea, como no hace sol, está de maravilla, o sea, pero de maravilla, de maravilla. Vuelta un poco a los meses previos, hace calor pero no es como estos últimos días, se puede andar tranquilamente en las horas centrales del día, que normalmente a las 2-3 de la tarde es como un poco suicidio andar por la calle, sabéis, pero ahora se está bien. Bueno, acabamos de comer y vamos a ver qué hacemos ahora. ¡Hemos venido a comprar el café! Oye, eres un cool daddy. Daddy cool. A ver, nos han llegado algunas cosas. Esto es de Zara Home. Creo que es la lámpara de la habitación de Baby. Es guay, ¿verdad? Es como muy cool. Me encantó. Cuando la vi en la web, me pareció apropiada para la habitación del bebé. Y ahora, un conjuntito súper mono, mirad qué monada, de Zara Home, con su chaquetita. Ah, no, es un suéter. Un abrochadito por dentro. Y creo que trae pantaloncito. ¡Ay! ¡Sí! Luego también me he cogido como una toallita, porque me he cogido el bolsito, que todavía no me ha llegado, y el neceser, porque me encanta esta textura, y es de la nueva colección y me gusta porque el neceser trae como compartimentos por dentro, me parece una monada. No sé, me parece súper cookie, tiene como una hojita aquí. Luego he cogido estas muselinas, que son ideales en azul, en el mismo print y en color arena. A juego con el burrilete este que he puesto en la habitación. He cogido este para los chupetitos. Bueno, para el chupetito. Una cajita que probablemente no acabo utilizando para nada, pero bueno. Aquí está. Y también han llegado estos dos productos, aunque me falta también el shampoo y el shower gel. Para el bebé, esto es una loción. Es la misma que utilizo para una de las cremas que utilizo para mi barriguita, Bird's Bees. Y me ha encantado durante todo el embarazo y por eso he pensado que igual era muy buena opción para el bebé también, porque es el 99% natural y es testado por pediatras, o sea, es que es como súper, súper, súper natural. No está testado en animales, tiene ingredientes súper naturales. Es como muy responsable a nivel de sourcing y es reciclable, no tiene parabenos, no tiene mil cosas, ¿vale? Y luego también he pedido unos aceites para darle unos masajitos a ese gordito, porque va a estar súper spoilt. Y así, la vida. Seguimos con limpieza de cajas de la mudanza, o sea, para hacer espacio para todos los muebles que van a venir y toda la historia. O sea, que estamos en plena limpieza total. Cuando digo estamos, quiero decir, la San está, porque yo estoy para la rastra. Estamos, estamos. Yo con el apoyo emocionado. Dice que con que le esté aquí apoyando y esté hablando con él, que le llega. Pobre. He encontrado unas cosas que son muy graciosas. Compramos en el Louvre cuando fui con mi hermana hace un año, me encanta. Y luego esto es de el café comercial de Madrid. Los hicimos hace un montón de tiempo, estas fotos. Y esto es para marcar libros de Mona Lisa. Me encanta. Y para terminar el día, un poco de sopita vegana. Súper rica, súper sana. Y Stranger Things. Buenos días, familia. Youtuberil. Hoy nos toca revisión en el ginecólogo. Estoy de 34 semanas. Vamos a ir. Revisión del coche. No, del coche no. Es como la revisión del aceite, sabéis. Pues lo mismo. Y bueno, esperando que esté todo bien. Vamos a ir un poquito más tarde. Vamos a desayunar. Ahora he hecho mis ejercicios. Ya habéis visto. Me he preparado. Me he hecho el pelo que hace como, no sé. Estoy en un mood últimamente bastante vago, ¿eh? Con respecto a mi pelo. Pero me apetece todo el rato ponérmelo en una coleta y me da mucha pereza peinármelo. O sea, no sé por qué me pasa esto. Yo voy por fases con estos temas del pelo y ahora mismo estoy con una fase de que me da mucha pereza. No sé si es porque el corte como está un poco entre medias de corto, largo, tampoco me entusiasma muchísimo. O sea, no es que lo odie con este largo, pero estoy ahí como, sabéis, en ese momento de que sí, que no. Y no sé qué hacer. Sigo en la misma tesitura de si cortármelo o dejármelo largo. Siempre estoy en esta... Siento que llevo en esta fase un año. Y no sé qué hacer, la verdad. Ahora mismo está así. Cuando me lo arreglo un poco está mono, pero siento que si me lo dejo en plan al libro albedrío, pues es un cristo. Y nada, pues eso. Ahora os enseño el look, que es un look como muy de madre, me ha dicho Gas. Es un look de mamá. ¿Verdad? Sí. Pues en el flash eres una mamá, cariño. Sí, mi vida, soy una mamá. Y tú eres un papá. Sí. ¡Papá! Todo bien. Y ahora estamos yendo a clases. Acabamos de volver a casa y me ha llegado este paquete del equipo de Balmain de París. Y, Dios, voy a abrirlo. Qué majos son, los amo. Bueno, pues acabo de hacer el unboxing y mirad, es como una especie de saquito para meterlo dentro. Súper mono. Luego este conjuntito que es ideal, en blanco y negro, me encanta. Con su gorrito. Su papelito. Y luego esto es como una especie de, también de mantita. No mantita, pero bueno, como una especie de, no sé cómo llamarlo esto. Es como acolchadito, es muy mono. Igual para poner en el carrito, así, no sé. Es ideal. Me encanta el conjuntito este. Y además es de pierna, piernita entera. Es fácil de abrir por aquí, que es súper importante eso. Bueno, he estado revisando el vídeo de YouTube que va hoy por la noche. Está increíble, está súper largo, además. Y creo que os va a encantar. Pero siempre tengo que mandar como alguna corrección. Y además añadir fotos o cosas que faltan que voy diciendo en el vídeo. Y hasta que no lo digo y lo veo, no puedo decir exactamente en qué minuto va y todo eso. Entonces tengo que revisarlo previamente a publicar. Hay veces que lo hago el miércoles y hay veces que lo hago el jueves. En este caso lo he hecho el jueves y acabo de terminar, de mandar todo lo que faltaba. Voy a descansar media horita arriba porque tenemos una reunión por Skype. Bueno, por Skype. Nadie usa Skype ya. Por Teams. Teams o como se llame. Y es en una hora, así que me da tiempo a descansar un poco antes de ponernos al lío. Y luego seguiremos con más cosas. Están los chicos, los pintores, pintando el mueble que compramos para el salón. Que ya os lo enseñaré porque os lo quiero enseñar acabado. Pero básicamente este es el mueble que cogimos, ¿vale? Y le hemos querido dar una vuelta. Porque nos parecía original que un mueble que realmente nos gustaba mucho a nivel diseño porque nos gustaba la forma que tenía, porque era así como muy funky. Queríamos darle nuestro toque personal con los colores que nos gustan y los colores que queremos poner en el salón y que queremos que sean un poco los que reinen en esta zona, ¿no? Luego os enseñaré cómo ha quedado. Espero que quede bien porque como quede un truño. A ver qué hacemos con el puñetero mueble, ¿eh? De verdad, sos. Me encanta cómo están quedando los colores, por favor. O sea, top, ¿eh? Top, 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 top. Muy buena elección, señores. Sí, señores. Sí, señores. Bueno, la reunión ha ido genial. Y ahora me voy a cambiar. Voy a ponerme algo cómodo. Que, por cierto, al momento hemos dejado la alfombra aquí. No es definitivo, pero de momento sí queda ahí. Y queremos un espejo guay aquí. Que no sea el que hemos comprado. O sea, algo como un poquito más grande, yo creo. Para poder vernos, aunque realmente quien se cambia aquí casi todos los días es Gassan. Para que se pueda ver y tal. Y tener algo de decoración ahí, ¿sabéis? Pero bueno, me voy a poner, yo creo que ya el pijama. Porque la expectativa de que vayamos a salir de casa para cenar. Además, es que tengo vídeo de YouTube. O sea, no se puede salir a cenar uno cuando tiene vídeo de YouTube y responsabilidades para con la familia youtuberil. La señora se queda en casa esta noche. Y la verdad que no os voy a decir que no me apetece salir porque no. No voy a tenerlo bien. O sea, paso. ¿Qué me pongo? Me queda todo apretado ya. Es que, a ver, yo tengo una paranoia. Que es que mis pijamas de andar por casa necesito que sean súper grandes. Ya desde antes de quedarme embarazada. Y ahora imaginaros, ¿sabéis que me aprieta todo? O sea, que todo me molesta en la barriga. Necesito que sea todo como enorme. Y me he cogido algunos en la helen, no sé dónde carajos están. Voy a ir a buscar en la ropa que nos han devuelto limpia porque creo que están ahí dentro. Todos mis pijamitas nuevos, los grandes, que me los he cogido en la L. Y os digo yo que los voy a utilizar incluso después de dar a luz porque me encanta sentirme cómoda con las gomas, ¿sabéis? De los pijamas. Joder, me quedó bien el pelo, ¿eh? Hoy me quedó bien el pelo. Y me he puesto ya mi pijama de... No encuentro los otros. Me he comprado cuatro pijamas nuevos en la talla de L y no encuentro los otros. No sé dónde están. Estoy muy entrepreocupada y cabreada conmigo misma. Bueno, en caso, hemos pedido sushi. Sushi. Espero que me llegue en breve porque quiero cenar antes de comentar el vídeo con vosotros en directo. Son las 9 y yo lo comento de 10 a 11. Así que espero que llegue a tiempo y poder terminar igual el capítulo de Stranger Things, el último. Está muy heavy el tema. Mi hermana está en plan, ¿ya lo he terminado? Que quiero comentarlo contigo. Yo que no. Me voy a desmaquillar. Good morning. Ayer sabía, después de ver el vídeo con vosotros, que no iba a entrenar por la mañana. Es como que mi cuerpo estaba en mood de, si entrenas mañana, no vas a entrenar durante cuatro días después. Y sé perfectamente cuando mi cuerpo me está pidiendo un break. La semana pasada fue el domingo y ahora ha coincidido en viernes. Y entonces yo escucho y ejecuto en consecuencia. He estado intentando descansar. Me he despertado súper temprano igualmente. A las 6 de la mañana estaba despierta, como de costumbre. Pero he conseguido volver a dormirme hasta las 8 u 8 y algo. Gracias a Dios. Y así pues me he dado un día de dormir un poquito más. Porque normalmente ya os digo, me despierto a las 6 y media, 7 como máximo. Y ya estoy en pie a las 7 y media, estoy entrenando. 7, 7 y media, depende del día. Hoy llevo uno de estos nuevos vestidos de Shop Road que me encanta. Y además el tiempo está maravilloso estos días. O sea, de verdad que estaba con tanto miedo con respecto al verano aquí. Porque había gente que es muy como exagerada, ¿no? Y me había dicho cosas terribles. Y es verdad que hay días que hay como mucha humedad y tal. Y se pasa peor porque, bueno, pues hay días que son peores que otros, lógicamente. Pero es que llevamos 3 días súper buenos. Y encima está nublado. Entonces no hace ese calor que hacía, ¿sabéis? En estas últimas 2 semanas. Y estoy dando gracias a Dios. Porque la verdad es una maravilla tener este mini break. Aunque sé que volverá el calor y volverá la humedad. Pero al menos estos días, ¿verdad mi amor? Está, está bien. Sí, muy bien. ¿O es tu vida en el infierno todavía? Bueno, más o menos, sí. Hay cosas que nunca cambian. La vida contigo, cariño. ¿Cómo la denominarías? ¿Es la vida en el infierno la vida conmigo? Ay, ay, ay. No. Es la vida en el paraíso. Mi vida. Bueno, tampoco en el paraíso. Hay un poquito de todo. Hay un poquito de infierno, un poquito de paraíso. Hay un poco de todo. No te digo lo que quieres escuchar. La vida en el paraíso. Lo. Vamos a ir a trabajar a un café. A cassette, de hecho, porque hace muchísimo tiempo que no vamos. Esta tarde es muy interesante porque viene una chica que he encontrado aquí. Es una doula especial que se dedica a dar clases de hipnoparto para ayudarnos un poco con todas las técnicas y todo esto. Ayer tuvimos la primera clase con la matrona, que fue maravillosa y además es que me encanta ella. Espero que sea y quiero que sea la que esté el día de mi parto, a no ser que pase cualquier cosa, pero en principio será ella. Entonces vamos a tener una clase de tres horas. Va a venir a casa y vamos a estar haciendo un montón de ejercicios, de cosas, nos va a explicar un montón de historias y va a ser muy guay. Estamos muy emocionados Gas y yo porque llevamos esperando este momento mucho tiempo y por fin va a pasar. Son varias clases, no solamente esta, son varias clases. Lo que pasa es que bueno, esta es presencial y las otras son online y pues empezamos ya. Como accesorios pues llevo mi primer mini Kelly rojo. Creo que es mi favorito de los dos que tengo porque es muy especial este color, es una pasada, la verdad. Y las capas de Rayban, las redondicas, que las tengo desde hace un montón de tiempo pero las uso muchísimo. Vamos a una tienda que tiene mucho potencial. A ver si encontramos cosas que nos gustan y queremos. En Dubái encontramos cosas nuevas cada día. Cuando pensamos que ya no, pues hay algo que aflora. Bueno, así es como está quedando de momento. Tengo que todavía organizar mejor las cosas. Por ejemplo, esta de ahí arriba no creo que vaya a quedarse así. Me apetece encontrar como algunas cosas distintas y más coloridas para poner en estos dos que me quedan libres y posiblemente tercero. Y ver un poco como reorganizo. Pero así es como queda el mueble y me parece que hemos acertado total porque los colores han quedado súper. Y aunque ahora mismo hay un batiburrillo de cosas por aquí, o sea, olvidaros de todo esto porque todo esto va a ir más limpio y como mejor, ¿vale? O sea, el cuadro además va por ahí arriba o en la entrada. Me parece que va a quedar genial. Luego aquí vamos a poner una planta con la alfombra y todo. Entonces me encanta esta situación y como le hemos dado la vuelta al mueble. Era muy guay, pero le faltaba ese punto, ¿sabéis? Y ahora como que mola mucho. Sé que me vais a decir que hemos tenido una idea fantástica porque es así, es así. La verdad que me flipa el mueble como ha quedado. Me parece lo más. Olvidaros del cuadro aquí. Yo creo que este cuadro ahí no puede ir. Que va a ser demasiado. La tele se va también. Bien, bien, bien. Mirad lo que me ha llegado. Qué bien, ya puedo preparar la bolsita de estipal del gordito. Es grande, ¿eh? O sea, es como muy guay para viajar. Me encanta la textura que tiene. Tiene dentro el cambiador. Es impermeable. Y tiene compartimentos por dentro pues para meter cosas también. Me gusta. Exciting times. Me gusta mucho. Es bastante grande. O sea, esto lo voy a usar para cuando vayamos de viaje y cuando vayamos al hospital. Va a ser su bolsa de hospital, pero porque es grande, suficientemente grande como para que quepan todas sus cositas. Está muy, muy guay, la verdad. Para viajar y todo eso me parece muy cool. Por cierto, hemos comprado dos cuadros para reemplazar este porque no estaba convencida de este cuadro. Bueno, hemos tenido la clase con Ana y la verdad es que ha sido increíble. O sea, hemos estado tres horas, literalmente, tres horas y media, casi cuatro con ella. Tenemos más clases programadas y nos ha parecido la bomba porque es exactamente lo que estábamos buscando. Cuando empezamos a hacer research, le ha encantado a ella porque yo estaba como ya súper informada de todo. Parecía la sabionda de la clase. Tenía las respuestas para cada cosa. Porque he estado viendo muchísimos vídeos, he estado leyendo muchísimo, muchísimo sobre el tema y ya estaba como preparada. Y además, con las clases que me estaba dando la fisio, ya había avanzado mucho con muchos temas de respiración, de pujos, de muchas cosas. Entonces, también al ver a la comadrona, estar con ella sentada, estuvimos otro día casi dos horas con ella. Pues, hemos avanzado mucho y ahora pues tenemos un montón de deberes, pero yo estoy como súper positiva acerca de la experiencia del parto. O sea, de verdad que, o sea, quiero que sea el mejor momento de mi vida, ¿sabéis? O sea, vivirlo como increíble y tener una experiencia positiva, preciosa, no sé. Y estoy como más convencida que nunca de que lo va a ser y de que va a ser así. Y me hace muchísima ilusión, muchísima, muchísima ilusión ese momento, o sea, no sabéis. Y por cierto, aunque no hayamos terminado, o sea, sigo, cada vez que miro para este mueble, o sea, estoy en shock. No sé qué pensáis, pero de verdad que me parece que ha quedado muy bien. Sé que os va a gustar este Digi, aunque bueno, hemos contratado a alguien para que nos lo pintara, porque yo no puedo pintar. Y además, tenemos mil cosas que hacer y no teníamos mucho tiempo, pero vamos, que al final la idea ha sido totalmente nuestra y hemos escogido los colores y toda la historia y me parece que queda... No sé. Que aún tengo cosas, como os he dicho, que cambiar, mejorar y todo esto, pero estoy flipando. O sea, cuando esté toda esta habitación puesta como yo quiero, este salón, va a estar increíble. Luego, la televisión, bye bye. O sea, yo no quiero, es que no quiero la televisión aquí. No la usamos, o sea, no la hemos usado ni un solo día, ni un solo día desde que llegamos a Dubái. Y no la vamos a usar, vamos, o sea, es que no usamos la televisión en esta casa. Se va a ir, yo creo. ¿Qué tal, mi amor? ¿Qué tal la clase? Muy bien. ¿Te sientes positivo? Si te sientes positiva tú, me siento positivo. Ha dicho una cosa súper bonita, que es que, ¿cómo has dicho? Que si me ves a mí... Sí. Así que si tú estás en un estado de ánimo positivo, pues yo me convence siempre porque la positividad es contagiosa. Sí, pero como que te ayudo a creerte, ¿no? Que se pueden hacer las cosas, o sea, que te influyo positivamente en ese sentido y te inspiro, quizá sea la palabra. Inspira. Inspira. Va a ser top. Con muchas ganas. Bueno, lo espero. Ya veremos cómo lo gestionamos. Hoy es noche de hacer mi pizza casera. Gastón se ha pedido un poco de libanes y yo me estoy dando mi pizza porque me apetece un mogollón. Es viernes, hemos tenido una sesión deluxe con la doula y ahora, pues, me voy a dar un homenaje. Porque, ¿por qué no? Ha ido gas a comprarme al supermercado que está a un minuto. A comprarme orégano. ¿Por qué no me queda? Me lo doy cuenta mientras ha estado empezando a hacer. Y yo, por favor, orégano. Que es una pizza sin orégano, o sea, para mí es como inviable. Empecé a tomarlo en casa de mi abuela. Cuando alguna vez iba a dormir a su casa, empecé a hacer las pizzas con orégano, que yo al principio las tomaba sin jamón ni nada. Que, por cierto, me pregunté si hay jamón y todo eso aquí. Sí, por supuesto que hay. En los supermercados hay zonas donde se puede comprar jamón, fuet, jamón ibérico incluso. Yo le he llegado a congelar durante una semana para poder comer. Bueno, hemos hecho nuestra segunda clase con Ana ahora. Y la verdad es que ha sido maravillosa también, porque ella se va de viaje como es verano. Se va ya, entonces queríamos tener estas dos presenciales. Y después tenemos tres clases más online, que vamos a hacer con ella a la distancia. Pero nos ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tenemos un montón de deberes, como os dije ayer, pero... Claro, de ayer a hoy no nos ha dado tiempo a hacerlos. Pero estoy como súper mentalizada de todo. O sea, como quiero que sea, como me gustaría que fuera... Que luego ya será lo que tenga que ser, ¿no? Pero quiero al menos focalizarme en lo positivo y en que creo y quiero que sea así. Vamos a ir a desayunar porque se ha hecho un poco tarde. Claro, hemos tenido la clase de... Yo he hecho mi entrenamiento, luego ella ha venido a las 8, de 8 a 10 hemos tenido la clase. Y Gastán tiene una cita para... ¿Os acordáis que estaba un poco mal de la mano en el viaje a Europa? Pues se llega con una molestia y entonces se lo va a ver al médico. ¿Cómo, cómo? En la manito. Y espero que, bueno, que le dé igual algunos ejercicios de rehabilitación o algo que pueda hacer para... No sé, a estas alturas, ¿qué le puedo hacer en la mano? Este señor, pero bueno. ¿Qué te puede hacer en la manito? Pobrecito, que tienes que coger a tu bebé dentro de poco. ¿Qué es eso? Es que no puede ser. Tienes que poder coger a tu hijo sin molestias. Baby. La única molestia ahora eres tú. Quiero mi café. ¡Quiero mi café! Lo no sé. Pues nada, eso, que vamos a tomar un cafecito, que yo estoy al borde de la muerte. Y luego vamos a hacer más cosas. Hoy es sábado, así que va a ser un día tranquilo, entre comillas, pero tenemos varias cosas planeadas por hacer. Yo me voy a quedar trabajando aquí mientras él vas al hospital y luego nos vemos. Voy a probar esto por primera vez, que se llama Babakish Bak, que es un croissant con halloumi y tiene tomate y tiene huevo. Hello. Está muy bueno. Muy recomendable. La verdad es que cada cosa que he probado en este sitio, que se llama One Life, siempre me ha encantado. Está muy buena la comida aquí, tanto de lunch como de desayuno. También el personal aquí es súper agradable. Los chicos son... ¿Qué acabas de decir? ¿Bebé adoptado? ¿Dónde? ¡Sí! Sí, 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 sí. Estoy obsesionada con esta planta, que se llama Ficus lirata. La he visto en un par de sitios y es que me parece maravillosa. Lo que pasa es que me han dicho que es muy delicada, o sea, no sé cómo se me va a dar, pero me encanta. O sea, me encanta. Estamos eligiendo los pots. Qué guays son estos. Bueno, hemos cogido estas tres, estas dos, que son muy parecidas a las que teníamos. Y luego esta, que la vamos a poner en el super pot. Y estos son los pots. Luego os los enseño en casa tranquilamente, pero son muy guays. No sabéis lo importante que es para mí este momento de estar comprando las plantas. O sea, os lo prometo. Que llevo, o sea, desde que dejamos en adopción nuestras plantas a unos amigos en París. O sea, lo llevo mal el tema de no tener plantas en casa. Y ayer le senté y le dije, a ver, tengo que hablar contigo de una cosa. Estoy al límite de no tener plantas en casa. O sea, necesito plantas ya. Me va a dar algo. Y me ha hecho feliz hoy. Bueno, solo nos hemos llevado los bebés. La razón por la cual no he estado grabando es porque estamos en este plan. O sea, SOS. No he estado grabando nada el día de hoy porque pensé que íbamos a hacer como muchas cosas fuera de casa. Pero en realidad nos hemos quedado y hemos decidido avanzar con el tema de las cajas para poder llevarlas al trastero que contratamos. Y estamos haciendo limpieza máxima de mil historias que teníamos. En plan, porque al final me he dado cuenta de que siendo realistas, las cosas que no utilizas, en las cuales no piensas durante un mes, dos meses, es porque no las vas a usar. O sea, y tenemos tanto de eso. Además de que hay como papeleo, decoración de Navidad que nunca hemos llegado ni a poner. O cosas de Navidad que pusimos una vez y ya están como pasadas porque tienen mil años. Cosas que incluso tenía desde vivo. O sea, que tenía que hacer limpieza sí o sí. Y estamos con ello. Nos queda, yo diría, con un 30% de lo que teníamos que ver. Así que probablemente mañana terminemos. Y lo que hemos hecho también, comprar una serie de cosas en Amazon que necesitábamos para Gazan, para organizar su armario. Y yo he cogido unas velas para el tema del parto. Unas velas falsas, ¿vale? Para llevarme al hospital, que tiene un aspecto bastante, la verdad, realista. Para tener un ambiente como muy agradable y tal. Y mañana os enseñaré más cosas. Porque mañana sí que seguramente vamos a estar más tiempo fuera de casa. Y vamos a hacer una buena compra. Queremos organizar un poco lo que vamos a comer a lo largo de esta semana. Para tenerlo todo ya como así, tic, 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 tic. Y esa es la historia. No tenemos nada literal en la nevera. Y nada, chicos. Este plan plan ha sido el tema de hoy. Estoy súper feliz con el tema de las plantas. Pero solamente hemos traído dos pequeñas. Y el resto, tres medianas y una grande, las traen el lunes. Pero tengo muchas ganas de tener plantas en casa. Porque me produce mucha tristeza no tener seres vivos en casa, ¿sabéis? Más adelante, en unos días o cuando no quiero darle máxima prioridad tampoco. Porque creo que hay otras cosas que tienen más prioridad que esto. Pero una vez reorganicemos estas plantas que van a llegar, sabré dónde faltan otras plantas. ¿Sabéis lo que quiero decir? Entonces, cuando vea dónde van, colocamos estas. Que más o menos las tengo ubicadas mentalmente. Pero quiero cerciorarme de que están en los sitios correctos. Volveremos a ir a comprar y compraremos más. Tanto de interior como de exterior. De exterior también queremos coger porque sabéis que nos faltan muchas plantas fuera. No en lo que es la jardinera porque voy a dejar... Me habéis dicho muchas que las dejé crecer. Que me relaje y que las deje crecer. Porque hay mucha planta y que luego incluso si pongo más se pueden como apiñar. A ver qué pasa. Os cuento en tres meses lo que pasa. Pero sí que hay otras zonas donde me faltan plantas, jardineras y cosas. Entonces ahí sí que quiero... Sí que quiero meter cosas. Estoy ya con la mente en hacer la maleta del bebé y la mía. Porque ya que me ha llegado la maleta, la quiero dejar hecha ya lo antes posible. Quiero comprar el detergente especial para lavar las cosas del bebé. O sea, toda la ropa del bebé. Me faltan un par de cosas en la habitación. Dos o tres cosas en la habitación. Y ya la tengo finiquitada. La tengo que organizar. Lavar la ropa. Y ya podré grabar, yo creo, el room tour. Y lo de que llevo en mi maleta para el hospital. La mía y la del bebé. Porque vamos a hacer dos distintas. Para que no se mezclen las cosas, ¿sabéis? Así que nada. Bueno, maleta, bolsa. Estoy entrando en la habitación del bebé. Es más bonita. Que este cuadro se va, ¿eh? Los tengo aquí los otros que hemos comprado. Para mí son más bonitos. Este es uno de ellos. Les voy a enseñar el otro. Este es el otro. Me gusta más, ¿sabéis? Este no lo voy a tirar. O sea, simplemente lo voy a reubicar. Probablemente lo ponga por ahí arriba. Tengo que encontrarlo en un lugar. O sea, no se va a ir a la basura, tranquilos. Le encontraré su sitio. Pero me habéis dicho que sí. He cambiado el color al final de esta. Que os encanta. Que está precioso. Y no ha cambiado. Es que yo creo que ya o nos hemos acostumbrado visualmente todos. O realmente pues ha quedado en un color bonito, ¿sabéis? Y por cierto, no os dije nada del tema de la sangre. Pero el pobre. Tenía una mini fractura. O sea, tiene una mini fractura. Lo que pasa es que como nos fuimos de viaje ese mismo día. Que se estropeó la mano. O sea, que se escaralló. Y se la vendaron. No se llegó a hacer radiografía ni nada. Teníamos el viaje a Venecia. Poniéndose la crema que le recomendaron a la farmacia. Como que se le bajó la inflamación y se le pasó el dolor. Y tenía movilidad. Entonces no le dimos mayor importancia. Porque se sentía mejor, ¿sabéis? O sea, se encontraba mejor. Y como nunca le llegó a pasar de todo, de todo, de todo el dolor. Decidió ir hoy al médico. Y resulta pues que efectivamente tenía una fractura. De un pequeño huesecito aquí. Lo que le ha dicho es que le ha recomendado unos antiinflamatorios, ¿vale? Que se tiene que tomar. Y que va a ver cómo evoluciona esta semana. Lo ve en unos días. Y dependiendo de cómo lo vea, pues hay una pequeña intervención que se puede hacer. Que no es muy invasiva. Y si es necesario, pues la va a tener que hacer. O sea, lo que le llevo diciéndo es de verdad, desde que llegamos. Por favor, vete al médico a verte eso. O sea, es que no es normal que te siga volviendo, ¿sabes? Pero... Hemos tenido tantas cosas que hacer y tantas cosas que ver y tantas historias que al final uno va dejando estas cosas y no está bien, ¿sabes? Porque en el momento igual hubieran podido hacer algo más para que no persistiera esto. O caso, que ahora ya está... Lo están gestionando. Lo está gestionando él. Y espero que... Que se recupere totalmente. Buenos días. Primer día en muchos días que tengo buena cara. Estaba revisando ayer los vídeos que he estado grabando estos días. Y la verdad que estaba un poco... No sé. Hoy me he hecho un penado distinto al que me suelo hacer normalmente. Me he cogido como todo el pelo para atrás normalmente. Me lo suelo hacer la raya en medio y tiro hacia los lados, ¿no? Pero hoy me lo he hecho como hacia atrás. Y la verdad que me gusta. ¿Me gusta? Me encanta. A veces no sé si lo dices de verdad o de broma. LOL. Y bueno, es domingo. LOL. No puedo. Hoy es domingo. Pero aunque sea domingo, tenemos 1500 millones de cosas que hacer como siempre. Y lo que estoy haciendo es tratar de hacer lo máximo, lo máximo, lo máximo posible en estas últimas semanas. Porque ya os dije que mi intención es relajar mucho las últimas tres. Pero tengo como cuatro o cinco cosas en mi cabeza que tengo que dejar hechas antes de relajarme. ¿Sabéis? O sea, como de mentalmente relajarme. Que son conseguir una alfombra para el salón, hacer las maletas mías para el hospital y del bebé y tener la habitación del bebé como lista. Aunque ya está lista, pero esos pequeños detalles que nos faltan, ¿sabéis? Y una vez tengamos eso y ya un poco organizado y tal, yo creo que ya me voy a relajar más. Pero esas tres, cuatro cosas son como fundamentales para mí. Tener como todo eso preparado, la maleta para el hospital especialmente, estar como muy lista, hacer todos mis ejercicios, prepararme bien mentalmente para el parto y todo. y una vez eso esté hecho y bebé llegará. ¿Qué os parece mi plan? Que las cosas nunca salen acorde con el plan, ya lo sé. Pero bueno, por soñar, que no quede. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues después de descansar un poquito, voy a meterme en la web del cine, porque creo que vamos a ir al cine. Me apetece mucho ir al cine, porque la última vez que fuimos no lo disfruté mucho, la peli no me gustó nada. Y luego además, o sea, no sé, estaba como mal, el bebé estaba moviéndose muchísimo como hacia abajo. Fue uno de esos primeros días que empecé a notar como presión ahí. Está súper incómoda, o sea, os juro, está como preocupada. Pero ahora que estoy ya guay, el bebé se está moviendo ahora. Os juro que sabe cuando hablo de él. Vamos a ir al cine. Y queremos ver la de Elvis. Hoy hay a las ocho y cuarto y a las diez, veinte. A mí me da miedo que nos dé suelito. Ya. Igual sí, ¿no? Ocho y cuarto. Me estoy mal acostumbrando estos días en los que no está haciendo nada de calor, ¿eh? Se está de lujo ahora mismo. Hace calor, pero está bien. ¿Qué os iba a decir? Bueno, hoy he hablado de un tema, ¿vale? Que me habéis estado preguntando muchísimo, me estáis preguntando muchísimo y la verdad que he dudado como afrontarlo o como hablar de ello, porque me parece que es un tema súper delicado, ¿vale? De explicar y de hablar de ello. Es el tema del peso, de cuánto peso ha ganado durante el embarazo. Porque no quiero que nadie me tome como referencia de nada, porque yo no debería ser referencia en cuanto a peso para nadie. O sea, cada uno somos diferentes y cada uno tenemos una estructura corporal, un metabolismo, una altura... O sea, hay un mogollón de factores que influyen en la persona, ¿vale? En cuánto gana durante un embarazo o en la mujer, en este caso. Vuestro médico es la única persona que os debe de decir si estáis en vuestro peso ideal o estáis haciéndolo bien o estáis yendo bien en cuanto a los baremos que ellos tienen o no. O sea, no deberíais jamás compararos con nadie, ¿vale? Pero lo he dicho porque me lo preguntáis constantemente. O sea, todos los días recibo preguntas de este tema. Ahora mismo, en la semana 35 que hago mañana, voy variando un poco, pero estoy entre 6,8, 6,7 y 7 kilos, ¿vale? 7 es lo máximo que me ha marcado como que he ganado, porque cada día me pesa un... diferente. No estoy como estable y no he ganado más de 7. O sea, que 7 es lo máximo que he llegado a ganar desde que me quedé embarazada. Y como os digo, pues eso, estoy en la semana 35, o sea que no sé exactamente cuál va a ser el resultado final. No sé cuánto voy a ganar a lo largo de este embarazo porque todavía no... me queda un poquito y en estas últimas semanas se suele ganar más. Pero eso es lo que he ganado, ¿vale? Esto lo he comentado por stories y lo vuelvo a recalcar por aquí porque me parece súper importante. No debería ser indicativo de nada y no deberíais de compararlo con vosotras si estáis esperando un bebé ahora mismo o estáis pensando en quedaros embarazadas o en el futuro os quedáis embarazadas, ¿vale? Porque cada mujer es un mundo y como os digo, este tema depende de mogollón de cosas, ¿vale? Para mí lo más importante ha sido no es el tema del peso sino el sentirme bien durante el embarazo, ¿sabéis? O sea, sentirme activa, sentirme... He tenido la inmensa suerte, lo digo desde el principio, de encontrarme tan bien desde el primer momento que he podido entrenar y seguir entrenando aunque no al mismo nivel que hacía antes pero poder seguir entrenando cada día para mí eso ha sido mi salvación, de verdad. Porque para el coco y para el cuerpo es muy importante también, ¿sabéis? Y de cara a la preparación, al parto. Entonces, doy gracias de verdad de este embarazo y este gordito que me han permitido seguir entrenando porque para mí esto ha sido mi salvación mental y psicológica y física, os lo digo. Y lo sigue siendo a día de hoy. O sea, y me siento fuerte y siento que puedo afrontar cualquier cosa gracias al deporte y a lo que hago cada día. Lo digo, lo comento porque sé que genera curiosidad y queréis saberlo pero que os recuerdo que es importante no tenerlo como ahí que se os quede grabado o que lo tengáis como referencia porque cada mujer es un mundo. Mi madre, por ejemplo, no hacía deporte cuando me tuvo a mí y ganó creo que no sé si fueron 5 o 6 kilos. O sea, cada mujer es totalmente diferente. No tiene nada que ver una mujer con otra y hay mujeres luego que pues ganan no sé, 20 y algo kilos durante el embarazo y luego su recuperación es súper rápida también. O sea, no lo toméis como referencia de verdad y tampoco es indicativo de nada ni de que algo esté bien ni de que esté mal. Escuchad a vuestro médico que os diga a él lo que está bien o si vais bien si no vais bien, etc. Y es lo más importante, ¿vale? Ellos os van a decir siempre según los baremos que ellos tienen porque son los que saben sobre estas cosas y los que nos tienen que aconsejar y nos tienen que guiar a lo largo de este precioso proceso. Mi look para ir al cine es súper cómoda me he puesto leggings cortitos sudadera porque siempre hace frío en el cine aunque te dan mantita y tal sneakers de New Balance y mi Chanel Vintage no sé si os acordáis de cuando me lo compré en Japón os voy a dejar alguna foto por aquí este bolso o sea es inolvidable para mí y me encanta la verdad somos muy especial me recuerda un viaje muy guay que hice con Cintia fue con Cintia ¿no? este viaje sí sí fue con ella así que nada nos vamos al cine bueno y aunque el vídeo está a punto de terminar no podía dejar este vlog sin enseñaros mis nuevos bebés aunque si me seguís por Instagram ya habréis visto un pequeño avance pero bueno esta es la primera es muy bonita es un árbol ¿cómo se llamaba esta? ficus lirata ¿te gusta el ficus lirata? me gusta esto más es una planta en la que me fijé en un café al que vamos que la tienen allí y desde entonces dije esta planta es súper bonita es como un árbol ¿sabéis? nada me obsesioné con ella y estuve indagando y tal a ver qué tal se me da porque es la primera vez que tengo una planta de este tipo sé que son un poquito dramáticas estas plantas y que no les puede dar el sol directo le da sol pero como a ultimísima hora de la tarde entonces no creo que se vaya porque dicen que se quema muy rápido las hojas no creo que tenga tanta fuerza ya el sol a las 7 de la tarde como para dañar la hoja vamos a verlo si no la tendré que cambiar de sitio pero creo que son muy dramáticas cuando las cambias de sitio así que a ver o sea que esta es una de ellas esta la hemos colocado aquí en este macetero verde que me encanta teníamos una así en París más chiquitita y a ver qué tal se da también esta es otra que también es familiar porque teníamos una igual en Madrid y que se me daba bastante bien espero que esta sea la misma historia esta la he colocado aquí es divina pincha eh pero bueno está en altura así que no me preocupa aquí la he dejado de momento me encanta este macetero los compramos todos allí súper ideal y luego finalmente aunque nos falta la alfombra por aquí todo esto hemos cogido esta vale que es la misma que tenía también en Madrid y que me llevé a París y que la dejé allí porque esta planta es como súper no sé a mí se me da muy bien esta espero que crezca de alto igual que la que tenía anteriormente y luego hemos cogido esta que es ideal que es maravillosa me habéis dicho muchas que la tenéis y que es una planta muy agradecida muy buena muy no sé muy fácil tenía un poco de miedo porque nunca la he tenido y la verdad es que me parece espectacular parece como de la época jurásica es muy chula así que estos son los nuevos miembros de la familia aunque no he hecho más que empezar porque quiero más nos quedan todas las de fuera que las haremos en otra tanda quiero comprar muchos pots y plantas y tal y tenemos que hacer una selección bastante grande de un montón de cosas porque está vacío todo lo que es el jardín nos faltan cosas en el jardín no es que hayamos terminado pero va a quedar muy guay cuando lo tengamos finito y bueno al menos pues ya hay como una sensación ¿sabéis? en casa pues que miras así y ya hay como vida ¿sabéis? o sea no sé es un feeling guay para mí son muy importantes las plantas en casa muy importantes así que eso feliz bueno chicos pues Bolita y yo es increíble es una sandía perfecta nos despedimos hasta el próximo vídeo tengo por aquí un pollo como siempre montado no os preocupéis esto va y viene espero que os haya gustado que lo hayáis disfrutado mucho que nos vemos probablemente la semana que viene no quiero decir 100% seguro pero lo más probable es que sí que gracias por estar al otro lado de la pantalla os adoro estoy muy feliz de que forme parte de vuestra rutina semanal de que estos vídeos se hayan convertido en un momento clave de relax de no sé de evadiros de disfrutar del momento de tener vuestro pues eso vuestro momento de ocio particular ya sea tomándose un café o cenando o viéndolo en familia lo que os apetezca y me encanta estar en vuestras pantallas de teléfono ipad y televisión porque sé que también muchos lo veis en la televisión así que nada nos vemos la semana que viene os mando un abrazo muy grande de parte de pollito y de mamá ¡Suscríbete al canal!